Según mis diarios Según tus diarios Me decidí que, bueno, que era el piano, el piano, el piano A los 18, 19, por ahí Pero que había momentos de dudas antes ¿Por qué solamente a los...? Bueno, digo, solamente Que en algún momento me imaginé y si hago otra cosa que... ¿Sabes? Porque la actuación me interesaba siempre mucho, por ejemplo Pero eso paraste a ir a Londres Bueno, paré a los 9 Oficialmente 9-10 Pero después retomé clases de teatro y eso Pero... Tenía dudas por momentos, sí Pequeñas dudas así, ¿no? Yo, te c'äter, alguna vez No, de ne késte, ya dan ya más ¡Suspíc' 13... Tendenías, señor cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!